Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores tanto en la academia, industria e independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, muy buenos días. Hoy estamos a 17 de junio de 2022. En cuanto a las efemérides científicas e investigadoras, tal día como hoy, nacía en Alemania el señor Karl Hermann, en 1898, el cual fue un profesor de cristalografía y que sentó la base de los grupos cristalográficos. Los que estéis en geología o en cristalografía probablemente los conoceréis, pero es una forma que él inventó muy práctica de clasificar las diferentes maneras en las que las estructuras periódicas de cristales, etcétera, pues se podían organizar de una manera adecuada. Entonces, para hoy va la dedicación de este programa. Muy bien. Entonces, en cuanto al episodio de hoy, hoy en este episodio premium, hoy os voy a comentar una técnica que considero que es muy, muy, muy eficiente para poder procesar nuestras comunicaciones dentro de nuestros proyectos de investigación y concretamente mediante el uso del email. El email, ya sabéis que es un pozo sin fondo si no se gestiona bien y más todavía en la gestión de nuestras colaboraciones en proyectos de investigación. Entonces, hoy os voy a comentar una técnica que la vais a escuchar, os va a parecer fácil de utilizar, pero que si la utilizáis y la aplicáis de manera constante, que es lo que cuesta, yo pienso que os puede dar unos resultados muy, muy buenos. Entonces, vamos a por ello. Primero os la voy a explicar de manera muy breve y luego la contaré un poco más en detalle y consiste en lo siguiente. Veréis, tal como la implemento yo, primero os voy a comentar el problema, el problema que sucede, es que normalmente al día nos llegan una gran cantidad de correos electrónicos y tenemos que procesarlos de una manera adecuada, porque si no los procesamos de ninguna manera, ya sabéis que esto se convierte en un caos total. Para poder procesarlos, yo me baso en alguno de los principios de la técnica GTD. GTD, Getting Things Done, de David Allen. Ya lo he comentado en muchos episodios anteriores y hay cien mil millones de podcasts que la explican, pero bueno, si un día queréis, podemos hacer un episodio o una serie que sea específico de cómo aplicar el GTD a proyectos de investigación académica o industrial o en startups o como queráis, porque ahí tiene, yo pienso, algunas cosas específicas donde se pueden hacer o tener en cuenta ciertos detalles relevantes. Pues ya lo decís, ¿vale? Pero bueno, la técnica GTD tiene una serie de pasos que simplemente voy a recordar ahora y esos pasos serían, el primero de ellos es capturar información, el segundo sería procesar esa información y luego habría una fase de ejecución y luego habría otra fase de revisión, ¿vale? Los que ya conocéis GTD, no hace falta que os comience nada, pero los que no os conocéis, pues ya digo, no me voy a poner ahora a explicarlo en detalle, sino me podría consumir varios capítulos, pero tener en cuenta para el objetivo de este episodio, solo esas fases. Que vuelvo a repetir, capturar. ¿Qué es capturar? Pues es recopilar información en bruto sobre cosas que tenemos que hacer. En este caso, capturar sería recibir correos electrónicos, ¿vale? Por eso, por tanto, esa fase vamos a darla como por hecha, porque los correos electrónicos relacionados con vuestros proyectos de investigación o van a seguir llegando sin ningún problema, así que vamos a suponer que esa fase está hecha. Capturar. Luego vendría la siguiente fase que yo llamaría, digamos, aclarar, aclarar o procesar. Quiere decir, de todos esos correos electrónicos que nos llegan, cómo los procesamos de manera eficiente. Entonces, ahí tenemos, según la metodología GTD, hay una regla de David Allen que se llama la regla de los dos minutos, la cual dice que si procesar una tarea determinada te cuesta menos de dos minutos, hazla en ese momento, ¿vale? Yo estoy un poco en contra de esa regla. Estoy un poco en contra de esa regla y otro día os comentaré por qué. Pero básicamente sería, ya habéis recibido una serie de correos electrónicos y entonces tenéis que responderlos. Normalmente la gente va uno a uno, desde el más reciente hasta el más antiguo, y lo va respondiendo conforme puede. Esa técnica no es para nada eficiente, ¿vale? No me voy a entretener ahora en explicar por qué, porque quiero explicar mejor la solución, una de las soluciones que yo propongo, pero la idea que propone aquí David Allen sería, si un correo cuesta menos de dos minutos de responder, entonces responderlo. No, yo no estoy de acuerdo, de acuerdo para nada en eso. Ya os explicaré por qué algún otro día. Bien, aquí lo que trataría es, vamos a suponer que después de un día de trabajo, vamos a irnos al día siguiente, ¿vale? Después de un día de trabajo, ya habéis respondido una cantidad determinada de correos, ¿vale? Y muy importante, no sólo habéis respondido una cantidad determinada de correos, sino que vosotros también habéis escrito de manera proactiva algunos correos a otros colaboradores, ¿vale? Y eso lo habéis hecho ya durante el día anterior. Entonces, lo primero que hacemos o sea, al día siguiente, lo primero que hacemos es fijarnos, nos vamos a la bandeja de salida y nos fijamos en los correos que hemos enviado, ¿vale? Y de esos correos enviados, los comparamos con los correos que nos empiezan a llegar de respuesta. Entonces, lo que quiero decir con esto es que de todos los correos que habéis enviado el día anterior, es posible que algunos, de algunos, ya hayáis comenzado a recibir respuestas, mientras que de otros no, ¿vale? Entonces, aquí entra en juego una cosa que yo creo que es clave, no sé cómo llamarlo, se llamaría intuición o instinto, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Pues veréis, de todos los correos que habéis enviado, debéis desarrollar una especie de instinto o intuición para ver cuáles son los más relevantes, los que van a tener mayor impacto para vuestro trabajo, pues eso lo tenéis que tener bien claro. Y luego, segundo, de todos esos correos que tienen impacto, ¿cuál es vuestro instinto e intuición? Os dice que tenéis que estar encima de ellos, pase lo que pase, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a suponer que un día enviáis 200 correos, entonces, por números es probable que un 30% o 50%, no sé, esto depende de cada uno, habrá una cantidad de correos que vosotros tenéis que estar seguros, seguras de que tenéis que recibir respuesta de esos correos, sí o sí, ¿vale? Otros, quizás no es tan importante, por ejemplo, algún amigo, algún compañero os pregunta algo que no es muy relevante, pero que le tenéis que responder y vosotros sabéis que habéis respondido, bueno, pues no podemos estar pendiente de todo al 100%, solo de las cosas que son realmente de impacto. Es decir, imaginad que queréis colaborar con cierto grupo de investigación y les habéis enviado una propuesta de colaboración, un documento importante que os habéis trabajado, que os habéis currado y que se la habéis enviado. Entonces, eso es un caso típico que queréis estar seguros de que vais a recibir respuesta. El que esa respuesta sea positiva o negativa ya es otra historia, pero queréis estar seguros de que vais a recibir respuesta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues técnicamente voy a referirme a lo que haríamos con Gmail o Gmail o como lo queráis llamar. Esto ya depende del software para correo electrónico que estéis utilizando. Da igual el que utilicéis en absoluto, pero voy a comentarlo con Gmail. Entonces, ¿qué es lo que haríais? Os vais a la bandeja de salida y marcáis con una estrella o con una bandera o con una etiqueta, como queráis. Lo podéis hacer según vuestro gusto. Todos esos correos que son de extrema importancia, que sigáis, que les hagáis un seguimiento para aseguraos de que vais a recibir respuesta. Entonces, ya os digo, de esos 100 o 200 correos que habéis enviado ese día, claro, esos 100 o 200, esa cantidad va a depender mucho de vuestra carga de trabajo, de vuestra responsabilidad, de muchos otros factores. Pero bueno, por poner un número, vamos a suponer que habéis enviado 100, entonces probablemente, va a depender mucho del caso, el 25%, 30%, 40%, que los habéis tachado como importante realizar seguimiento. ¿Vale? Esa sería la idea, realizar seguimiento. ¿Vale? Entonces, esos los marcáis ese día. Vamos a suponer que estamos a martes y que ese martes, pues, los marcáis, los que ayer, lunes, enviasteis. Los que habéis hecho el seguimiento. ¿Vale? Y así todos los días. El miércoles volvéis a hacer lo mismo, el jueves volvéis a hacer lo mismo, etc. Imaginaos que esto lo estáis empezando a hacer ahora mismo y entonces os esperáis al viernes de la semana que viene. Yo lo hago así. Entonces, tiene que haber, en la metodología GTD, hay un componente que se llama revisión. ¿Vale? Es decir, nosotros ordenamos, aclaramos, gestionamos de alguna manera todas aquellas tareas o proyectos que queremos realizar, pero es muy importante para que el sistema se sostenga de manera adecuada, realizar una revisión con cierta periodicidad. Y esa periodicidad puede ser semanal, mensual, etc. Hay a diferentes niveles, pero en este caso del correo electrónico, yo lo que os recomiendo es poneros un día, que puede ser tanto lunes o viernes. Yo en este caso lo hago viernes, pero ya os digo, puede ser cualquier día, pero siempre el mismo día. Y, muy importante, os lo apuntáis en el calendario o en vuestro sistema de recordatorios, de alguna manera, para que no se os olvide que a una hora fija a la semana, por ejemplo, yo lo hago los viernes por la tarde, hacéis revisión del correo electrónico. ¿Vale? Y entonces, en esa revisión del correo electrónico, cuando llegue, ya os digo, si habéis empezado este lunes, hasta que no pasen dos semanas, no os ponéis a hacer esta revisión. Ahora os explicaré por qué. Pero entonces, os ponéis si vienes a hacerla. ¿Y qué es lo que hacéis? Bueno, pues os vais a la bandeja de salida y, por ejemplo, si hoy es, digo yo, 17 de junio, os vais a todos aquellos correos que tengan una antigüedad de más de una semana, es decir, sería del 10 de junio hacia atrás, y os fijáis en todos los correos, del 10 de junio hacia atrás, y que estén marcados con esa bandera, con esa estrella, con ese indicador de seguimiento. ¿Vale? Probablemente ya os hayáis olvidado, es normal, no podemos tener memoria para todas las cosas, de qué significaban esos correos, pero nos ponemos a leerlos por encima, qué respuesta hemos enviado, qué correo hemos enviado, y ahí pueden pasar dos cosas. Uno, que ya hayan respondido a ese correo. Perfecto, ningún problema. Pues entonces lo que hacemos es quitarles esa bandera, ese indicador de seguimiento. Pero vamos a suponer el caso contrario, no nos han respondido. Y aquí entra la clave de esta técnica. Entonces, si no nos han respondido, lo que tenemos que hacer inmediatamente es volver a enviar ese correo. Porque, claro, si no nos han respondido, y a nosotros obviamente nos interesa que no respondan, la técnica es tan fácil y tan aplastantemente sencilla que volvemos a enviar ese correo. El cómo hacerlo de manera técnica depende muchísimo del software que estemos utilizando. Por ejemplo, en la aplicación de mail de Apple podéis hacer un atajo para que con una combinación de teclas se envíe de manera muy fácil, pero ya os digo, esto va a depender muchísimo de la aplicación que estéis utilizando. Simplemente tenéis dos opciones. Volver a enviarlo. Volver a enviarlo tal y como estaba el correo. O quizás a veces es mejor opción decir, vale, hago un reenvío de ese mismo correo a la misma persona o a las mismas personas otra vez y en el texto del correo debe ir el cuerpo del correo anterior para que se lea, para que lo pueda ver el destinatario y al mismo tiempo añade un mensaje y ese mensaje sería un mensaje de este tipo. Hola X, te envié este correo la semana pasada. Probablemente esté muy ocupado u ocupada, pero simplemente me gustaría saber si el correo anterior te llegó. Muchas gracias, espero tu respuesta. Ya está. Algo así de simple. Algo así de simple. Y seguimos y seguimos y seguimos y hacemos así con todos los que tuvieran ese indicador de seguimiento y que tuvieran una antigüedad de más de una semana. ¿Por qué una antigüedad de una semana? Porque lo que no podemos hacer es, si enviamos ayer un correo, hoy volver a recordar a esa persona que nos responda. Eso sería un poco estresante y seguro que os lo han hecho alguna vez y creo que entendéis lo que quiero decir, ¿no? Pues eso. Entonces, esta sería como que la primera ronda, ¿vale? Entonces, nosotros volvemos a repetir el mismo proceso y a la semana siguiente volvemos a repasar todos aquellos correos que están pendientes de respuesta. Y aquí pueden pasar, ahora pueden pasar tres cosas. Uno, que algunos correos los hayan respondido. Dos, correos que hemos enviado por primera vez no los han respondido. Aplicamos esta idea, pero también podría pasar, también podría pasar que algunos correos los hemos enviado una vez, no nos han respondido. Los hemos vuelto a enviar, no nos han respondido. Y la pregunta está ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, aquí caben varias posibilidades. Pero antes de nada, nos debemos de plantear si realmente nos interesa que nos respondan. ¿Vale? Vamos a suponer que sí, ¿vale? Hay que ser proactivo, hay que tener interés en las cosas y vamos a suponer que sí que nos interesa que nos respondan a ese correo. Entonces, aquí pueden haber múltiples razones por las que no nos han respondido a ese correo. Vamos a darle a la otra persona o grupo de personas el beneficio de la duda y vamos a suponer que no nos han respondido porque le ha llegado el correo a la bandeja de spam o porque esa persona está muy ocupada o por el motivo que sea. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Pues lo más práctico es cambiar el canal de comunicación. ¿Vale? Entonces, yo lo que haría sería intentar contactar a esa persona pero utilizando otro canal. Otro canal diferente del correo electrónico. Entonces, alternativas. Alternativas. Como estamos hablando de colaboraciones o de proyectos con otro grupo de investigación, yo lo que probaría es lo siguiente. Uno, me voy a ResearchGate. Probablemente todos conocéis ResearchGate. Si no lo conocéis, me lo decís y otro día hago un episodio. Y entonces ahí, si tenemos a esa persona establecida como contacto, entonces a través de la plataforma le enviamos un mensaje. Hola, X, te envié un correo sobre este tema y me preguntaba si lo habías recibido. Por favor, dime algo, gracias. Un correo de ese tipo. Y esto lo hacemos a través de ResearchGate u otra plataforma u otra red social a través de la cual tengamos contacto con esa persona. ¿Vale? ResearchGate, LinkedIn, Twitter, etc. Facebook no lo utilizaría. Para colaboraciones científicas no me parece elegante ni con etiqueta. No. ¿Vale? Entonces, hacemos eso. Y a partir de ahí vemos si la otra persona responde. También, obviamente, si tengo el número de teléfono de esa persona, ahí no lo dudaría y la llamo por teléfono directamente. Pero ya, sin dudarlo. Oye, te he escrito, etc. ¿Vale? Y aquí, por mi experiencia, es cuando empieza a suceder la magia y la gente responde y se solucionan las cosas. Habéis visto que es sencillo, ¿vale? Sobre todo cuando lo hacemos por teléfono. ¿Vale? Lo que no me vale aquí es que pensemos que por enviarle un correo una vez a una persona y no nos contesta, nos montemos una película en nuestra cabeza y nos imaginemos cosas que esa persona pasa de mí o tal y cual o lo demás. ¿Vale? O que me ha respondido con el silencio. Responder con el silencio no es elegante. Tenemos que asegurarnos de que esa persona ha recibido ese correo y si quiere seguir respondiéndonos o no. Simplemente eso. Y esta es la técnica más fácil de todas. Como estáis viendo, esto no es enviar un cohete a Marte, un satélite a Marte. Es mucho más fácil. Es una técnica súper sencilla. Pero yo os puedo asegurar que, si la lleváis a cabo, las posibilidades de que vuestras colaboraciones en proyectos de investigación avancen se multiplican por 10 o por 100. ¿Vale? Muchas veces las técnicas más sencillas son las que funcionan. ¿Vale? Entonces, lo dejo aquí. Si os interesa que sigamos hablando sobre esta técnica, tengo algunas modalidades un poco más avanzadas que siempre, 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 siempre me han facilitado que los proyectos de investigación avancen, me lo decís y lo seguimos hablando. ¿Vale? Ya sabéis cómo contactarme. Y si no, vais a horacio-ps.com. ¿Vale? Bueno, pues nada más. Hoy es viernes. Gracias por escuchar este episodio premium del podcast. Gracias por estar en la versión premium de este podcast, de verdad. Y que tengáis un maravilloso fin de semana. Y hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación. Y también, sobre todo, gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto es ya el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar. Pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez. A veces lo abré yo como Horacio Pérez. Y soy de formación químico-computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores, debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar. Y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos. Y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo. Y ahí tengo tres líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etc.? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación. Divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la informática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa será la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad, y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos ciento y pico de usuarios, de oyentes, que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones, y por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos, es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etc., e-mails o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, Evox, etc., nos puedes dar ahí cuatro estrellas, cinco estrellas, etc., lo que tú veas necesario, pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería que te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa o puedes ir directamente a anchorfm barra horacio-ps y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!